Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En verdad te digo, que el que no nace de nuevo, no verá el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. ¿Cómo puede ser esto? Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y reportamos lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales. ¿Cómo entonces creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!